Estamos convencidos de que la obra pública viene achicando esas brechas de desigualdad que viene fortaleciendo además una infraestructura social, sanitaria para muchas localidades rezagadas, postergadas, que requerían y requieren de esas inversiones pero lo más importante es que la obra pública, como dije al comienzo de mi exposición señor Presidente, no se negocia, cualquier negociación que estamos estableciendo y entablando para poder arreglar un problema que nos dejaron que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo vamos a hacer y es decisión del Presidente no detener este proceso de recuperación y que la inversión pública siga siendo un motor para el desarrollo de la Argentina. Muchas gracias.